Hola gente, ¿qué tal estáis? Feliz año nuevo y esas cosas. Espero que hayáis sido muy buenos y que los reyes os hayan traído un montonazo de regalos. Yo, la verdad, aunque todavía quedan cosas que me lleguen, pero estoy bastante contento. Las vacaciones me han servido también para desconectar un poquito y tal, cambiar un poquito de aires. He podido contaros algo que realmente hace tiempo que quería comentaros. Aún así, creo que me he dejado algunos detalles, pero bueno. Tampoco es que sea algo que tenga demasiada importancia, o sea, me refiero a esos detalles más mínimos. Ya si alguien quiere saber más, pues eso, que me pregunte. Os agradezco muchísimo todo vuestro apoyo y todas esas cosas. Hoy os quiero enseñar una serie de cosillas muy rápidamente, aunque veis que estoy delante de la cámara, pero hoy es un vídeo, por suerte, para vosotros relacionado con el tema del diseño. Y espero que os guste. Se trata de una serie de recomendaciones de libros técnicos de temas de 3D y demás, temas de diseño, podríamos decir. Y son libros que a mí me han ido regalando, porque yo los he ido pidiendo. Y considero que son una pasada, me gustaría ir ampliando mi colección. Tengo más, pero en formato, digamos, digital. Me gustaría cogerme más físicos. Pero estos que os voy a enseñar son libros totalmente recomendables. Da igual el nivel que tengáis, si os gusta esto del diseño 3D y la creatividad, son libros que os recomiendo muchísimo. Y sobre todo, no son de un programa en específico. Bueno, uno de ellos más o menos sí, pero por lo general son libros que los puedes aplicar en el programa que sea. Puedes usarlos en Blender, en Maya, lo que sea. Voy a dejarme de rollos y empiezo. Primero, este de aquí. Lo estoy viendo al revés, pero bueno. Lighting and Rendering. Bueno, Digital Lighting and Rendering de Jeremy Byrne. Sí, exactamente. Este libro es una pasada. Es el libro más completo relacionado con el diseño que he visto. Habla sobre iluminación, sobre rendersy, pero también habla sobre tema de color, tema de composición, temas de... Bueno, hay muchas cosas que realmente se aplican en el tema de fotografía, como los diferentes tipos de plano, temas de exposición... Yo os digo, una verdadera pasada. Es un libro que es bastante gordo, además. Está en inglés, eso sí, es la tercera edición. Pero os digo que es una pasada realmente. Está acompañado, por supuesto, de muchas fotografías y tal. Da igual el nivel en el que estéis, porque de verdad. Este libro sirve tanto para usuarios más principiantes como usuarios más avanzados. Yo no me considero ni lo uno ni lo otro, pero estoy seguro de que os puede venir muy bien. Además, dentro del libro os aparece un enlace que si lo seguís podéis ir a una página donde, primero, tenéis un capítulo extra sobre tema de texturizado. Los diferentes canales de las texturas. Habla sobre Mapeado V. Este libro es un libro que a mí personalmente me encanta. Me quiero estudiar este libro más a fondo, si Dios quiere, porque, a ver, es que tengo que practicarlo, sí o sí. Ya sabéis, a mí este mundo me encanta y tal. Y me tengo que poner, me tengo que poner en serio con él, pero, os lo digo en serio. Es un libro, dejadme que vea de qué año, solo por curiosidad. Tan, 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 lo pone. Bueno, dos mil, dice aquí que dos mil catorce, pero os digo que no está para nada desfasado. O sea, si acaso, quizá falte información sobre, a lo mejor, nuevas tecnologías que han ido sacando, pero os digo que es un libro muy completo. Además, os enseña ya no solo el tema técnico, sino cosas para, para si estás trabajando ya de ello. ¿Cómo, cómo, cómo enfocar el trabajo y esas cosas? Os lo digo de verdad, muy, muy recomendable. Lo podéis encontrar por Amazon. Luego, si queréis, os pondré todos los enlaces en la descripción. Segundo libro, este. Este de aquí, Topology o Topology Handbook. Este libro, me lo compré por recomendación de un amigo. Carl, si estás viendo esto, te mando un saludo desde aquí. Otro libro que es una pasada. Para los que hagáis, sobre todo, temas de modelado. Este libro es un salvavidas, literalmente. Te hablas desde el principio de temas de modelado. Aristas, vértices, caras y luego ya cosas más avanzadas como los polos, también llamados arañas. Sí, se llaman arañas, curiosamente. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo arreglar precisamente cuando tienes triángulos o hengos en zonas complicadas? ¿Cómo trabajar correctamente con los biseles? ¿Dónde poner los polígonos concretamente? Os digo que es de verdad una verdadera pasada. A ver si os puedo enseñaros un ejemplo. Porque, claro, no es cosa de enseñaros todo el libro por aquí, pero para que os hagáis una idea. A ver. Mira, por ejemplo. Esto, a ver. Sí, esto puede ser más o menos, por lo menos para mí, interesante. Cómo hacer agujeros y cómo hacer, bueno, cosas así circulares de la manera más óptima posible. A ver, ¿qué más cosas? Bueno, por supuesto. Este absolutamente me encantó. Cómo hacer la topología base de una cabeza en... Sí, en ocho pasos. La ley de los ocho pasos. Pues eso mismo. Y, por supuesto, durante todo el libro, van poniendo ejemplos de diferentes geometrías. Fijaos el personaje este. Geometrías totalmente limpias. Ya sabéis que yo soy muy maniático con el tema de los polígonos. Pues este libro, de verdad, si habéis visto mi tutorial... Bueno, diría mis tutoriales, aunque... Sí, mis tutoriales en realidad. Sobre retopología, esto ya no es sólo para modelado. Os dice por dónde más o menos es recomendable tener los polígonos y demás. A ver. A ver, bebel, bebel. Vale. También, veis, como os digo, ejemplos. Ejemplos. Las partes más complicadas de modelar, por lo menos para mí, es el tema de las orejas y tal, el tema de labios. Pues os enseña buenas topologías de ello, referencias, incluso, fijaos, el alfabeto y tal, con buena malla, y esta serie de cosas. De verdad, este libro, muy, muy recomendable. Y, además, creo que es medio barato. Así que no tenéis excusa. Hay una segunda parte que habla sobre todo de modelado y topología de una cara. Te va enseñando cómo hacer una cara paso a paso con buena topología. Y a partir de que haces una, pues la puedes modificar para hacer, por supuesto, diferentes tipos de rostro. Más realista, menos realista, pero te enseña las cosas pasito a paso. Y, de nuevo, en el libro creo que lo enseña con modo, pero una extrusión es una extrusión, sea blender, sea malla, sea modo, sea el programa que sea. Y, de verdad, este libro, para los que hacemos modelado, es, de verdad, de lo mejor que hay. Es Topology Handbook, Wordbook, perdón, ¿de quién es? Bueno, con Topology Wordbook debería salir de Pushing Points. Pushing Points. Luego, eso, luego os pongo el enlace en la descripción. Y, para terminar, y aunque este libro no es tanto de diseño 3D y tal, pero sí que va un poquito por este tema creativo. Bueno, qué leche, sí, técnicamente hay un capítulo en el que enseña un poquito de diseño 3D, pero digamos que va más enfocado a un área. Sería este libro. Este libro sí que está en español. Y este libro también es una maravilla. Este fue el primer libro de 13 que me... Bueno, de 13 de diseño que yo me compré. Este libro es VFX y Postproducción para Cine y Publicidad. Curso de Digital Matte Painting. De David Mattingly. Y habla de, pues eso, de diferentes técnicas para crear lo que son los matte paintings. Y diréis vosotros, ¿qué es eso? Pues la creación de entornos digitales, tanto para cine, series, videojuegos, esa clase de cosas. Vosotros ya sabéis que la mayoría de las películas, la mayoría de los fondos son cromas y tal, con un montón de composición detrás para montar los fondos. Pues de esto, precisamente, trata este libro. De cómo, partiendo desde el concept, luego enseñándote temas como perspectiva, iluminación, texturización y tal. En este curso se usa, sobre todo, Photoshop. Pues, cómo crear, por ejemplo, la escena principal que se crea es este castillo. Aunque este castillo, si no me equivoco, es el concept. Luego se ve bastante mejor. Aunque no es que esto se vea mal, pero ya me entendéis. Y te enseña eso. Cómo crear un fondo digital completamente desde cero. Desde la ideación hasta el render final. Luego también, en otro de los capítulos, te enseña cómo pasar de una escena diurna a una escena nocturna. O sea, muy chulo. Para los que hagáis fotocomposición. Porque sí, esto es puro retoque fotográfico. También, ¿qué más te enseña? Pasar de una escena de verano a invierno. También, si no me equivoco, enseña cómo hacer... Cómo incorporar elementos, digamos, externos, fotografías y tal, a una escena de vídeo ya hecha. A ver si os puedo enseñar cositas. Aquí tenemos el castillo. Bueno, os enseño primero el castillo para que no veáis cómo queda el castillo finalizado. ¿Veis? Se ve bastante guay. Y enseña cómo animarlo y tal, porque claro, si lo haces pero queda en estático, queda un poquito soso. A ver... Veis, por ejemplo, lo que os decía de una escena de verano a una escena de invierno y tal, a base de fotocomposición. Incluso, cómo animarlo para meterle nieve y esas cosas. Mola un montón. Uy, se me está cayendo la silla. Esperad. Ay. Y por el camino también te va hablando un poquito de la historia de los efectos especiales en el cine. Que la verdad es bastante interesante. Incluso, algunas entrevistas. Esto es lo que os decía. Fijaos. Trabajar sobre un plato en movimiento. Partes de una... Un vídeo panorámico de unos edificios. Y ya vas incorporando que si naves espaciales, que si metes torres como alienígenas. Esa clase de cosas. Todo esto combinando el Photoshop y el After Effects. Y el Maya. Aunque podéis hacer lo mismo en Blender, ya os digo. O el programa que uséis. Es que es lo bueno de... Es lo bueno de... Es lo bueno de aprender las técnicas. Que luego las puedes aplicar tú donde quieras. Y luego... Esto es lo que digo. Ahí está. Crear todo un entorno desde cero. Fijaos. Lo único que tienes es... A ver. Si lo puedo enseñar bien. Vale. ¿Veis esos dos personajes que están delante del croma? Pues es prácticamente lo único que te viene ya hecho con el... Lo único que te viene ya hecho. El resto de cosas te enseña cómo hacer la composición. Cómo hacer las rocas. Cómo hacer la lava. Cómo hacer a lo mejor un castillo sobre la lava. Esa clase de cosas. Una verdadera pasada. Y como digo. Por el camino te va... Enseñando entrevistas como... A ver. Espérate. Ah, bueno. Ahora os comento. A ver. Dejadme que vea... ¿Dónde está esto? A ver. Vete pa' atrás. Vete pa' atrás. ¿Dónde estás? Dilan. Dilan. A ver. Vete pa' atrás. Venlo pa' atrás. Eh... Uff. Bueno. No lo encuentro. Da igual. Una cosa... Una cosa que os quería enseñar también. Es que... Con este libro... Fijaos. Viene con un disco... Para los que seáis un poquito más vagos. Y no os guste leer. Que sé que... Estáis entre el público. A mí personalmente me encanta leer. Pero para los que no os guste. Este libro viene con un disco. Donde tenéis las mismas explicaciones. Prácticamente. En vídeo. Enseñando todo. Paso a paso. Con la narración del autor. Por supuesto. Y... Algunos vídeos adicionales. Materiales para seguir el curso. Y para vuestros propios proyectos. Ehm... Y esa clase de cosas. Por ejemplo. Speed arts. De proyectos alternativos. Para el castillo que veis aquí en portada. Esa clase de cosas. La verdad es que está muy... Muy chulo. Yo quería enseñar... A ver. Voy a buscarlo y... Y os lo enseño en un segundo. A ver. David Mattingly. Vale. ¿En qué página está la entrevista a Dylan Cole? Dylan Cole. Para quien no lo conozca. Es uno de los más grandes artistas madpainters de... Bueno. Del mundo. ¿Dónde está? Con un poquito de suerte lo encontraré. A ver. Dylan. Dylan Cole. Bueno. Que no solo hay artistas de mate chicos. O sea. Bueno. Artistas. Es que se llaman así. Artistas de mate. Sino también chicas. Hay dos entrevistas a chicos y una chica. Pero... Estoy buscando a ver si encuentro... Bueno. No importa. Si vosotros os pilláis el libro. Ya lo... Ya lo encontraréis. No quiero que se haga este vídeo más largo de lo necesario. Estos tres libros son una pasada. Recomendables... 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 Para los que hacéis... Lo de 3D... Pues realmente... Estos dos. El de Digital Lighting and Rendering. Y el de Topology Handbook. Luego... Yo sé que algunos iréis más por la rama. Por el modelado. Y otros por el texturizado. Pues dependiendo de lo que queráis. Pues escogéis uno... U otro. Y... A mí me gustaría seguir ampliando la... La biblioteca. Poco a poco. A ver si encuentro donde colocarlos. Pero de verdad. Muy, muy chulos. También... Si sois personas creativas. Y con esto ya dejaría este vídeo. Os recomendaría... Que también os consegáis... Libros de arte. De películas y videojuegos. Porque de ahí podéis... De ahí podéis sacar un montón de inspiración. Pensad que en esos libros... Hay un montón de bocetos. Ideas que a lo mejor... No llegan a la película. Entonces... De ahí podéis sacar inspiración... Para vuestras propias creaciones. Que no digo que las calquéis tal cual. Simplemente... Que os pueden sugerir ideas. Creo que sé cuál va a ser el próximo libro... Que me voy a comprar. Pero... Está un poco carillo. Ya... Ya veré a ver. Es un libro que me pasaron en formato digital. Y que... A ver... Viene bien tenerlo en formato digital. Pero creo que me lo voy a comprar en físico. Ya os lo enseñaré... Si eso... Y... Bueno... Ahora que ya hemos dejado esto. Voy a hablar de un tema muy por encima. Y ya acabamos el vídeo. Vamos a hablar de... Lo que se viene... En... El futuro más inmediato del canal. Los planes que tengo para el futuro. Que es algo que tenía pensado haberlo dicho... En el pasado directo. Pero al final... No se pudo por diferentes motivos. La cosa es... Mi intención es... Crear como una especie de mundo... A lo largo de los diferentes tutoriales. Van a tener como una especie de cohesión. Es como... Si... Es que es el mejor modo de explicarlo. Vamos a crear un mundo... Con... Que os digo yo... Su mapa... Vamos a crear... Por ejemplo... Una historia en una mazmorra... Una mini aventura. También vamos a crear personajes... Criaturas... Esa clase de cosas. Sé que suena un poquito raro... Pero... Creedme... Que va a molar un montón. Cuando digo... Crear la historia y todo eso... Es que... Se me va a ocurrir a mí... Una forma de conectar... Todo y ya está. No van a ser tutoriales sobre storytelling... Ni nada por el estilo... Porque... Eso depende de cada uno... Y además... Yo no soy ningún escritor... Ni nada por el estilo. Yo simplemente... Se me ocurren movidas raras en... En la cabeza. Nada más. Pero sí que... Como os comento... Por ejemplo... En el próximo tutorial... Que espero tenerlo listo... Para la semana que viene... Vamos a crear un mapa... Lo cual implica... Que... Voy a volver a tocar... El Campain Cartographer 3... Que es... Para quien no lo conozca... El primer programa que enseñé... En el canal... Y es un programa que sirve para eso... Para crear mapas de fantasía... Ya sea... Para vuestros libros... Para vuestras partidas de rol... O para esta clase de movidas... Simplemente... Por diversión... Que oye... Hay gente... Que se lo pasa muy bien... Simplemente creando mundos... Pues eso... Luego... En otra ocasión... Podemos crear... Eso... Una especie de mazmorra... Nos montamos... Una... Idea... Para que tenga algo de sentido... Porque al fin y al cabo... Las cosas quedan mejor... Cuando tienen una especie de... Contexto... O sea... Las cosas en sí no pasan porque sí... Sino... Las cosas quedan más real... Cuando tienen... Algún significado... Creo que me estoy explicando... ¿No? En otra ocasión... Podríamos volver... A la serie de introducción... Al SketchUp... Y podríamos crear... Por ejemplo... Como una base para nuestros personajes... Una base... Secreta... Donde... Quizás se entrenan... Donde tienen guardadas sus armas... Como una especie de... De sí... Como una especie de... Base... Y podemos ver en otra ocasión... Cómo hacer los personajes... Cómo hacer... Armaduras... Armas... Podemos hacer... Criaturas... Es que... Hay muchas posibilidades... Por supuesto... No solo nos vamos a centrar en eso en el canal... O si no... Acabaría loco... Pero... Me gustaría... Ir haciendo... De eso... De vez en cuando... Mmm... Es simplemente... Una idea para... ¿Qué os digo yo? Para tratar de traeros más contenido al canal... Que todo ese contenido vaya enfocado a algo concreto... Aunque como siempre me podéis poner en los comentarios... Sugerencias... Sugerencias e ideas... De cosas... Que os gustaría ver en el canal... Mmm... Y eso... Mayormente... Bueno... Voy a seguir con los directos... No sé... Si... Los directos... Los haré solo por Twitch... O... Haré como en la otra ocasión... Que... Mmm... Hice un directo a la vez en Twitch y en YouTube... Ya veré... Seguramente a lo mejor... Eh... Las cosas que sean de diseño... Pues las podríamos hacer en los dos sitios a la vez... Pero... A lo mejor las... Los temas de gameplay... Temas de solo hablar... Podríamos dejarlos solo ahí... Ya me... Ya me podéis decir en los comentarios... Que os parece mejor... Y creo que eso es... Si... Creo que eso es todo... Creo que no me dejo nada... Espero que os haya gustado... Y tal... Ya sabéis... Vuestros likes... Vuestros comentarios... Y demás... Son lo que me anima... A continuar... Eh... Al fin y al cabo... Para mí esto es un hobby... Pero es algo en lo que invierto tiempo... Así que... Se agradece siempre... Vuestro apoyo... Y es lo que me anima... A continuar... Llevamos... Pues... Más de 10 años con esto... Seguimos con este proyecto... Vamos... ¿Qué os digo yo? Vamos cada vez a más... Vamos creciendo poquito a poco... Pero... Vamos creciendo y... A ver si la cosa... Seguye yendo para adelante... Eh... Pues eso... Si os gusta... Me encantaría... Poder leeros en los comentarios... Pues tu like significa mucho... Podéis compartir... Este vídeo... Con quien penséis... Que le puede resultar... Interesante... De utilidad y tal... Eh... Y por supuesto... Suscribiros... Y darle a la campanita... Que he visto que muchas personas... No tenéis activada... La campanita... Para que YouTube... Os avise de cuando subo... Nuevo contenido... Y bueno... Eso sería todo... Hasta la próxima... Chao... ¡Gracias! ¡Gracias!